Bueno, tras la pandemia y la crisis económica que ha desatado, el empleo femenino ha sido el más afectado. Con el cierre de los colegios, de los jardines infantiles y las salas cunas, hay muchas mujeres que han debido mantenerse en la casa para poder cuidar a sus hijos. Por esto, el gobierno presentó un plan de subsidio al empleo femenino y en paralelo formuló un plan de retorno a clases presenciales. Pero, ¿qué tan efectivas son estas medidas desde la perspectiva de oportunidades laborales para las mujeres? Queremos profundizar en este tema. Estamos en contacto con Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva de Comunidad Mujer. Muchísimas gracias, Alejandra, por estar con nosotros y muy buenos días. Hola, Carla, muy buenos días. A ver, lo habíamos hablado en entrevistas anteriores y contigo y con otros expertos, le hemos ido tomando el pulso al desempleo y todos coinciden en lo mismo, en que el desempleo en las mujeres es mucho más grave, que ha habido un retroceso que incluso nos lleva a remontarnos hace una década aproximadamente. Esa es la afectación. Se han lanzado algunas medidas como el subsidio al empleo con un incentivo para que se contrate a las mujeres. ¿Esto es suficiente, Alejandra, a juicio de ustedes? No es suficiente, a pesar de que, por supuesto, lo valoramos y valoramos que el gobierno nos haya escuchado. Cabe recordar que en un principio, cuando se anunció este subsidio al empleo para 900.000 trabajadores, no estaba ni siquiera distinguido, que podía ser con un monto mayor para las mujeres. En este caso se logró hacer, pero no es suficiente, y no es suficiente porque las mujeres que han perdido sus puestos de trabajo salieron de la fuerza laboral. Es decir, hoy día no están buscando activamente empleo, estamos hablando del orden de las 900.000 mujeres, y eso es bastante grave porque significa no solo una pérdida de ingresos y, por lo tanto, una mayor vulnerabilidad, sino que significa que si no están buscando activamente trabajo es por las razones que conocemos, las razones de cuidado. Incluso ayer también se dio a conocer un dato que es bien relevante, y es que del universo de personas que tienen sus contratos suspendidos por la razón del cuidado, el 94% son mujeres, o sea, ellas están renunciando también a la posibilidad de búsqueda de empleo y a recuperar sus empleos por esta razón. Alejandra, bueno, eso es algo que se viene constatando hace mucho tiempo en los estudios. Hubo una encuesta, de hecho, que preguntaba en el marco de esta pandemia cuánto se había invertido, por ejemplo, en tiempo de labores escolares, de estar con los hijos, y había hombres que incluso habían invertido cero tiempo versus mujeres que obviamente estaban invirtiendo tiempo en eso. Ahora, ¿tú dirías entonces que el problema del incentivo no es la diferencia de plata? Algunos dicen es que 20.000 pesos no es suficiente, debería ser más para que sea más atractivo contratar mujeres. ¿Tú dices que aunque fuera más tenemos una barrera de entrada para que las mujeres puedan volver al trabajo, que es el cuidado? Sí, absolutamente, y eso también se refleja en estos 20.000 pesos, o este porcentaje mayor que el gobierno va a destinar al subsidio al empleo, no alcanza a cubrir el costo mayor de contratación de las mujeres también. Y eso tiene que ver con lo que estamos hablando, con los temas de cuidado de los hijos, porque obviamente en estas circunstancias las mujeres no tienen cómo delegar esa función o ese trabajo, pero además están esas otras barreras que tienen que ver con ese mayor costo de contratación, por ejemplo, la ley de Salacuna, que todavía está vigente, que no se ha podido reformar, y que también es un nudo para la mayor incorporación de las mujeres. Entonces, en ese sentido, el subsidio puede ayudar, pero por supuesto que no es suficiente. Necesitamos una medida transitoria que nos permita disponer o disponibilizar dispositivos de cuidado de distintas índoles hasta que los colegios y los jardines infantiles a las cunas puedan retornar y reabrir y retornar a la normalidad. Y de ahí, por supuesto, también está el reformar esta ley que es una gran barrera también para la contratación de las mujeres y en razón de discriminación. Sí, eso ya es un desafío un poquitito más de largo plazo y habrá que corregirlo también, pero el tema del generar infraestructura o instancias para el cuidado está difícil hoy día, Alejandra, porque tenemos la Salacuna, los jardines infantiles, los colegios, con muchos problemas para volver a clases. Hay algunas solicitudes, pero hay varios que dicen que además han tenido que enfrentar un largo tiempo de pérdidas económicas. No tienen tampoco los recursos para implementar los protocolos mínimos y obviamente que esas mujeres que dejaron su empleo para cuidar a sus hijos lo que quieren es que esos niños no se expongan, que no estén en riesgo antes de volver a trabajar. Entonces, ¿cómo garantizarlo? Aquí hay una ecuación súper difícil de alcanzar. Es súper difícil y la verdad es que para alcanzarla de todas maneras se requiere el apoyo del Estado. Nosotros hemos pedido y lo hemos hecho en distintas instancias y a través de la Mesa de Reactivación Económica del Consejo COVID Mujer que se destinen fondos a infraestructura, no solo a crear nueva infraestructura de cuidado, sino que también para adecuar y ayudar a los colegios y a estos establecimientos a adecuar su infraestructura para recibir niños con el estándar sanitario que hoy día se necesita. Pero también ser creativos, porque en el fondo podemos pensar en el impulso de cuidado comunitario, por ejemplo, en volver a poner en implementación el programa 4 a 7 del Ministerio de la Mujer que operaba en 178 comunas del país y que hoy día está suspendido. ¿En qué consiste, perdón, para que lo conozcamos? Es un programa que funcionó durante bastantes años, que era un programa de after school, que lo que hacía era cuidar niños hasta los 14 años en los colegios, en el horario fuera de clase. Pero obviamente en este escenario actual, ese es un programa que se podría reformular también para poder acoger niños y niñas por razón de cuidado. Aquí pasa algo, Carla, que yo creo que lo hemos conversado en otras ocasiones, es que tenemos que poder conciliar las necesidades de educación con las necesidades de cuidado. Y eso es algo que generalmente genera tensión, porque en el fondo los profesores, los auxiliares de párvulo, las párvularias dicen, bueno, pero nosotros estamos para educar y no para cuidar. Pero la verdad es que hoy día se requieren las dos cosas, se requiere impulsar el retorno a clases, se requiere impulsar la educación, pero también el cuidado. Y ahí hay ejemplos que sería ideal que se pudieran escalar, obviamente como el de la Municipalidad de Providencia con su cuartería PRO, que abrió hace algunas semanas precisamente para poder acoger niños y niñas de mujeres, bueno, de padres y madres que tenían que volver a trabajar, obviamente con distancia social, con un montón de estándares que hace que esto sea más costoso. Nadie niega ese punto, pero creo que tenemos que buscar fórmulas, varias fórmulas, fórmulas que nos permitan hacerlo de distintas maneras. Por ejemplo, también hemos solicitado que se ayude económicamente a los jardines privados para que puedan retornar o volver a sus funciones si es que pueden hacerlo, porque lo peor que nos podría pasar en nuestro país es que todos esos establecimientos quebraran a propósito de esta pandemia. Bueno, ellos dicen que hay un gran riesgo de que eso ocurra. Por supuesto, y han tenido múltiples dificultades para acceder a los fondos FOGAPE, por ejemplo, entonces hemos pedido que se focalice ayuda en ese sector, porque es un sector que también es parte de la cadena de valor productiva. Lo he dicho muchas veces, sin cuidado no hay trabajo. Alejandra. Por lo tanto, si no tenemos cómo delegar ese cuidado en estas instituciones, es súper difícil. Y, para terminar mi punto, las jardines públicos, Junja Integra, tienen menos incentivos para volver a operar. Los funcionarios están con el temor del contagio, con la preocupación de cómo van a manejar a todos esos niños pequeños en una situación como esta de la pandemia. Entonces, también hemos dicho, quizás, una fórmula, no solo del regreso voluntario, sino que estos jardines privados también puedan tener una matrícula inclusiva. Es decir, que también de abrir o con las condiciones de ayuda puedan incorporar niños que quizás eran de esos establecimientos Junja Integra, de momento, de manera transitoria, hasta que podamos recuperar esto de una manera más amplia. Sí, tú me has dicho que han pedido que se tomen esta serie de medidas. ¿A quién se lo han pedido? ¿Con quién se trabajan estos temas? ¿Es con la Ministra de las Mujeres? ¿Con el Ministerio de Educación? ¿Quién le va a contestar a esos jardines infantiles, a esas salaconas, que hace rato vienen pidiendo estas ayudas y que hasta ahora no las han encontrado y que por eso dicen que estamos en riesgo de quebrar? Bueno, se lo hemos pedido al Presidente de la República. Tuvimos una reunión con él esta semana, donde todo el Consejo COVID Mujer le presentó un documento con todas las propuestas que elaboramos en tres mesas de trabajo, reactivación económica, cuidado y también los temas de violencia contra la mujer y salud reproductiva. Se lo hemos pedido al Ministro Briones, en reuniones que sostuvimos con él la semana pasada o antepasada, a la Ministra de la Mujer, a la Ministra del Trabajo, a la Subsecretaria de Educación Parvularia. Hemos estado trabajando con todas las autoridades, también con parlamentarias, con la senadora Wojt, con la diputada Marcela Zabat, con la senadora Ena von Bet. O sea, hemos estado en contacto, como te decía, con todas estas autoridades para ver cuáles son las mejores fórmulas y lo que nos permite poder, de alguna manera, generar propuestas diversas. Nosotros en Comunidad Mujer, además, hemos ido más allá, estamos a punto de lanzar en estos días un documento de propuestas donde queremos también que se visualice el cuidado como un cuarto pilar de la protección social, que empecemos a trabajar en un sistema nacional de cuidado con acceso universal. Por supuesto, tú me vas a decir, oye, pero te estás apurando mucho, recién estamos con este problema, cómo vamos a hablar de un sistema nacional de cuidado. Pero la verdad es que tenemos que empezar a tirar líneas a largo plazo y lo que esta pandemia ha demostrado profundamente es que la organización actual, social y económica, el cuidado no resiste más porque le carga todo ese costo y toda esa responsabilidad a la mujer. Y eso se ha traducido en la pérdida de empleo grave, grave, absolutamente grave, que están enfrentando hoy día las mujeres. Tú sabes que el 88% de aquellas que perdieron su empleo hoy día salieron de la fuerza laboral, ya no están buscando trabajo. Y eso es realmente muy preocupante. Por lo tanto, en el corto plazo, todas las medidas posibles, con toda la flexibilidad del mundo para poder ir solucionando en las distintas comunas, en los distintos territorios, la necesidad de cuidado de la manera que se pueda, con cuidados comunitarios, con cuidados domiciliarios, con salas, cunas y jardines o guarderías municipales, con el apoyo a guarderías privadas, con el llamado a este regreso. Y aquí también quiero decir algo importante. Es necesario comunicar bien. Con justa razón, y uno ve en las encuestas que las familias están muy preocupadas por este retorno, que sea un retorno seguro. Y en ese sentido, el Ministerio de Educación tiene que comunicar bien cómo lo va a hacer, con qué estándares. Y, por supuesto, que tienen que destinarse recursos para la adecuación de esas infraestructuras. No es posible hacerlo de otra manera. Ahora, yo me imagino que todo esto pasa por recursos, gastos y por voluntad. Hasta ahora, en estas propuestas que ustedes han presentado, ¿han recibido respuesta? ¿Hay una voluntad, por ejemplo, de ayudar a los jardines, incluso privados? Eso podría ser controversial, porque alguien podría decir ¿por qué el Estado va a estar subsidiando a los privados? Y ahí hay otra discusión que se puede desatar. Me imagino que ustedes lo han contemplado. ¿Qué pasa con el poder hacer que Junji, integra, rehabilite nuevamente el servicio pedagógico o de educación que entregan? ¿Han tenido algún compromiso concreto del gobierno o todavía no? ¿Todavía se está trabajando en futuras medidas? Yo creo que un compromiso concreto de mencionar cosas en específico, no todavía, pero sí hay un interés y hay una conciencia respecto a este tema. Bueno, si uno mira el presupuesto 2021 que se acaba de presentar, está puesto en la glosa de ese presupuesto, por ejemplo, recursos para el programa 4-7, que a mí me parece que es una buena señal, porque en este momento es un programa que está suspendido. Hay todo un fondo de inversión en infraestructura que ya se anunció y que nosotros esperamos que también dedique recursos a la construcción y a la adecuación de infraestructura de educación. Todavía no tenemos el sí vamos, pero sí yo creo que las autoridades están conscientes de esto y aquí hay un tema que va un poco mucho más allá, pero tiene que ver con cómo también estos temas se politizan. Yo quisiera hacer un llamado a que no se contrapongan necesariamente los objetivos de salud con los de la economía. Yo creo que es muy necesario que trabajemos de manera colaborativa. Yo puedo entender que para los profesores, para las parvularias, para los auxiliares de párvulo, el volver, el retornar, tiene que tener un grado importante de aprehensión como nos pasa a todos. Nadie quiere contagiarse, nadie quiere básicamente comprometer su salud en este intento. Por eso creo que hay que sentarse en una mesa de trabajo a ver cómo esto se puede implementar, pero con todos los compromisos, todo lo que se puede hacer en términos de recursos, con una comunicación súper transparente y tratando de generar confianza. Claro, es bien posible que no todos los colegios, las salas comunes, los jardines puedan abrir todavía, porque también eso tiene que ver en qué lugares están, en qué comunas, en las comunas, que obviamente hay más contagios, es más difícil. Y entonces quizás ahí la alternativa puede ser, como yo te decía, estos cuidados domiciliarios u otra fórmula que nos permita salir adelante. Yo creo que de verdad que hay que innovar, hay que ser creativos y sobre todo hay que tratar de infundir confianza para que esto pueda resultar y de manera muy importante no podemos renunciar a hacer las reformas legales que necesitamos para que las mujeres dejen de estar castigadas, entre comillas, por esta responsabilidad del cuidado de los hijos y de las familias. No es sostenible en el tiempo, entonces de alguna manera este tiempo, esta pandemia nos está obligando a ir más allá y a hacer y establecer los diálogos necesarios para que lleguemos a acuerdos. No es fácil, nadie lo dice, pero es necesario. Absolutamente. Bueno, nos vamos a quedar pendientes a todos los avances que surjan. Hay una serie de propuestas, me parece súper bueno eso, que se propongan también cosas, no solo que se exhiban los problemas. Así que vamos a ver, Alejandra, cuánto se logra avanzar. Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva de Comunidad Mujer, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ti, Carla. Que te vaya bien, nos vemos.